¿Qué tal amigos coleccionistas? Bueno pues aquí trayéndoles otro pequeño video En esta ocasión pues les voy a presentar algunos autos de mi colección De la colección Blinks Es una colección de 2004 En esta colección yo imaginaba que eran como 10 o 8 autos Pero creo que son más de 10 Investigué y me faltan 2 en mi colección Esto se los voy a mostrar Es el primero, es el Rocketbox Un vehículo bonito Es como tipo Imaginext Porque la verdad no hay ningún vehículo que se le parezca así de escala real Ese auto creo que el casting aún sigue saliendo O el diseño sigue saliendo aún al mercado Distribuido por Hot Wheels Creo que salió hasta en una colección Toons pasada De 2017 o 16 Entonces el casting sigue saliendo Por si alguien lo quiere adquirir Búsquenlo, aún está disponible Y el siguiente que me falta es el 67 Chevy II Este vehículo azul muy hermoso, muy bonito Incluso parece como tipo dragster Por sus llantitas de atrás Se ve que el cofre es como plástico Así que pues es un plus de ese vehículo Está muy hermoso No lo he podido adquirir lamentablemente en mi colección Pero si lo llego a adquirir en la colección Pues aquí se los estaré mostrando en el canal Y pues esos son los únicos modelos que me faltan en la colección Ya los demás casi pues La colección está casi completa amigos Voy a comenzar con esta camionetita Es una Chevy S10 Bueno pues esta camioneta no es Blinks Por eso comencé con ella Está muy preciosa la camioneta Me encanta Sobre todo los tampos Me fascina Y esta camioneta es de la colección Toons Pero he visto que muchos la confunden con una Blinks Por los Estos pues rines que tiene Tipo spinner Y pues no, esta camioneta es de la colección Toons Porque es un poco más chaparrita Y las llantitas son de un tamaño más pequeño A las de los Blinks Incluso pues en la wiki de Hot Wheels Está como Toons Y en la colección Blinks No incluye esta camioneta Bueno pues nada más quería dejar en claro eso amigos Y pues ahora si vamos a comenzar con el video Un saludo y un agradecimiento A mi amigo y suscriptor Yair Vásquez RS Que fue el que me sugirió este video Y pues espero que les agrade amigos Y nada amigos Pues vamos a comenzar con el video ¡Suscríbete al canal! 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 el canal, por allá está esa humer que no les presenté en el canal y pues díganme amigos qué modelo les gustó más y si les gustaría que les hiciera algún pequeño vídeo review sobre algún casting de estos en especial y pues nada eso sería todo amigos muchas gracias por ver el vídeo y ya saben nos vemos en la próxima y y y y y y y y